En Michoacán se ha reportado un incremento en casos de extorsiones telefónicas, según datos de la Procuraduría de Justicia del Estado, durante el último mes se dispararon las denuncias de afectados ante la dependencia. En el caso de las denuncias que tenemos en el último mes, van aproximadamente como 40 denuncias, pero aquí la circunstancia es que sigue siendo una práctica muy reiterada y a la gente se le ha insistido en que no reciban esas llamadas, que cuelguen. De cada 10 llamadas de extorsiones, 8 de las víctimas efectúan el depósito de dinero o proporcionan crédito para teléfonos celulares. Porque en muchos de los casos lo que les solicitan no es tanto la suma de dinero, es a veces la misma tarjeta, que compren tarjetas y les estén depositando, ellos mismos están suministrando esto. En otros casos sí ha habido depósitos de efectivo y tradicionalmente, insisto, es a través de negociaciones comerciales o instituciones financieras que permiten hacer órdenes de pago. Las extorsiones son en su mayoría realizadas desde números telefónicos procedentes de entidades de la frontera del país, señaló Marco Vinicio Aguilera Garibay, su procurador de Morelia. En la gran mayoría son llamadas extorsivas que vienen del estado de Tamaulipas, primordialmente donde se han identificado los últimos números y muchas de ellas de centros de reclusión. Habitantes de la capital michoacana son los que reportan con mayor frecuencia ser víctimas de este tipo de delitos.